Bueno, pues se ve a venir Yo ya lo dije, nadie me hizo ni puto caso Y claro, como parece ser que no se filtró demasiados datos sobre clientes Pues bueno, que le haguen a Sony, pues me importa tres cojones Oye, ¿sabías que se filtraron como hace un año se han filtrado datos de la parte de Stalker 2? Sí, pero es que no me importa la mierda y no genera visitas Bien, ¿qué pasa gente? Soy yo, Sargento Esquitar93 Bien, con el tema este de las filtraciones Yo, ya te digo, soy de esas personas que piensa más y acertarás Y puede ser que me equivoque Pero con Playstation, no sé tío A mí me da que esta filtración es básicamente para atraer la atención Para atraer la atención y decirle a la gente Oye, mira que seguimos haciendo Wolverine tal Vale, pues muy bien, ¿sabes? Que te diga Mira, se supone que Stalker va a salir para marzo A más tardar para marzo, el año que viene Y chicos, nadie está hablando de Stalker 2 Nadie está hablando de Stalker 2 Es curioso como en este caso Playstation te hace o te enfatiza el hecho de que si tú pagas Porque era lo que se decía con Play 4 y se supone que hasta el día de hoy Es decir, nueve años después se sigue manteniendo Que es para garantizar la seguridad y mejorar los servicios Vamos a ver, si no pueden ni garantizar la información de sus propios estudios ¿Cómo pretendes que garanticen la seguridad de tus datos? Pregunto, no sé Yo voy a enfocar el vídeo a mi manera, ya lo sabéis Entonces, claro Aparte, que es la lectura que nadie está sacando Vamos a ver, tronco Sony Si tantos jaqueos te están dando De verdad estás enfatizando y hacerle a la gente Que la gente compre juegos digitales O sea, háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar, ¿vale? El tema de ciberseguridad, háztelo mirar Bien Luego con el tema de las fritaciones Yo sinceramente, fíjate Fijaros lo que os digo Yo creo que es algo que Sony Ha permitido que suceda Para decirle al mundo, mira Después de Spider-Man y digital Puede ser que a lo mejor el año que viene Empecemos un poco regulinchi Que sí, que está ahí Rise of Ronin Está Final Fantasy Reverse ¿Vale? Pero que está regulinchi el asunto, ¿sabes? Porque claro, cada vez los juegos Se supone que son de mejor calidad Y bueno Al no meterle multijugador Te puedes centrar la campaña Pero ¿qué pasa? Que a veces, pues artificialmente Se alargan las campañas Con contenido secundario Cuanto menos Vamos a decir Genérico No mediocre Pero sí genérico, ¿no? Bien Entonces Es que Stalker ya sufrió las filtraciones Hace como un año Un año y pico Luego le pasó a Rockstar Con GTA Oye, ¿alguien se ha enterado De lo de GTA? Porque Hasta que Hasta que se mostró El trailer Nadie sabía Ni tan siquiera El nombre De los dos personajes Que vas a poder encarnar En GTA 6 O sea El tema de las filtraciones Se ha filtrado Sí, pero oye ¿Tú sabes algo? Tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Entonces El tema de las filtraciones Sinceramente Yo creo que las empresas Permiten Este escape De información Porque si no No me lo explico, tío Es curioso Por ejemplo Como sabemos Datos de Spiderman Y cosas así Pero no fue Hasta, por ejemplo El trailer De cómo sería La Playstation 5 Nadie sabía La forma de la Playstation 5 De hecho Muchos ¿No? Especulaban Que sería parecido Al cuadrado este Con una V Negra Que era un kit De desarrollo Y la gente Asegurando Y perjurando Que era la Playstation 5 Y luego ¡Pah! Mira La forma que tenía La Playstation 5 Entonces Es curioso Como De una misma compañía Unas cosas sí se saben Y otras no No sé Darle una vuelta A todo esto Darle una vuelta A mí sinceramente El tema de las filtraciones Encima es un juego Que muy probablemente Muy probablemente Si tanto les ha afectado Lo más sensato Sería retrasarlo A 2026 Otra cosa es Cómo se Perdón A 2025 Otra cosa es Cómo se presente 2024 Para Playstation Porque ellos saben Realmente Cómo va a ir El año Básicamente Al menos Con lo suyo Con lo propio Ellos saben Si van a poder Dar un año Con varios videojuegos O si no Oye ¿Os acordáis De la filtración Que se filtró Completo Íntegro El guión De Drastofas Parte 2 Y no parece Que la haya afectado Mucho ¿No? No Ha impedido Que la gente Lo compre en masa ¿No? Porque ha vendido Incluso más que uno Entonces ¿De qué supuestamente Le perjudica Estas Filtraciones Tío Les ha filtrado Casi 3 millones De archivos 1,700 Gigas De De datos Y Yo lo único Que se hago en claro Es Que Lamentablemente Playstation Es una compañía Que no puede garantizar La ciberseguridad Incluso Pagando Tío Ese es el único Mensaje con el que me quedo ¿Vale? Para la gente Que luego está pagando El plus Que se Se aprieta los dientes Para ver si puede Conseguir un año De plus ultra O el premio O la puta madre Que los parió A todos A ver si lo puede Conseguir más barato Seguir comprando Este tipo de mierdas Yo ya lo dije La ciberseguridad No está garantizada Tío Otra cosa Esto ya son cabalas mías Son conjeturas De si esto es Provocado O accidental Yo sinceramente Quis que te diga Yo creo que es provocado Piensa mal Y acertarás Tío Porque También se filtró The Last of Us Parte 2 Y pasó algo No pasó nada Tío Si vendió como 80.000 Millones de copias Más que el primero ¿Sabes lo que te quiero decir? Se filtró algo No se filtró nada No se filtró nada No se filtró nada Yo creo que es una llamada De atención Y decir Que pueda ser Que a lo mejor Salga el año que viene Pero ya está Es una manera indirecta De darle una intención Es como una especie De globo sonda Es otra De las técnicas Acogidas En la ventana De Overton Dentro del mundo De los videojuegos Yo esto lo he explicado Ya 20 veces Y la gente nueva Se echa las manos A la cabeza Filtración Filtración Hola que fuerte Que ya ha pasado Muchas veces Tío Y ha pasado algo No ha pasado Absolutamente nada Le ha perjudicado El estudio No le ha perjudicado Absolutamente nada Otra hipótesis Que yo barajo Es Que supuestamente Con esta reestructuración Esta crisis Que tenía Playstation Pues bueno Algún Extrabajador Pueda ser Que bueno Digamos Que vamos Vamos a decir Que haya Coordinado El ataque Pero yo Sinceramente Yo creo Yo creo Que cuando las empresas Quieren Que ciertos datos Salgan Salgan Y de hecho Esto a veces El hecho de por ejemplo De hablar tanto De un videojuego Sube las acciones De la empresa Que le pasó a Rockstar Días antes De sacar El trailer Las acciones De Rockstar Subieron Tío Subieron como Un 80% Y no habían Mostrado Ni el trailer Y les habían Supuestamente Filtrado Muchos datos Y muchos Access Y Y que Y Stalker Stalker va a salir En marzo Lo recuerdo A alguien le importa Stalker Si a mi Porque a los demás Les importa Tres cojones Por cierto Han estado En circunstancias Muy jodidas Y a alguien le importa Stalker Pero ahí están Los pileros Hablando de De Wolverine ¿Por qué no habláis De Stalker Tronco? ¿Por qué no le dais Reconocimiento A Stalker 2? De verdad Yo Yo es que flipo Yo es que flipo En otro orden De cosas Por ejemplo Voy a hablar Del tema Que quería haber Hablado En el anterior Vídeo Pero bueno Se ha hablado De que Bueno Que quizá Estén por salir A lo mejor O a más tardar Para 2025 Una Playstation 5 Pro ¿Vale? Y de que Xbox Digamos que Ha descartado Ese modelo Series X All Digital Y Básicamente Que me parece Un movimiento Inteligente Es iniciar La generación Siguiente ¿Por qué? Es curioso Porque de ser así De ser así Y os voy a decir Porque tiene sentido Pero de ser así Xbox Lo que estaría dando A entender Es que Es probablemente Junto a Es la Xbox Original Junto a la Xbox Original Una de las generaciones Más cortas De su Bueno Videoconsola La única Videoconsola Que es la que tiene Es la Series X Pero bueno En fin Y tendría sentido Porque obviamente Series X Será algo más potente Que Playstation 5 Pro Seguramente Ya es que Sony No sé por qué Tronco No Acaba de De Finiquitar El tema De Refrigeración Y ruido Porque claro Cuando te dicen No lo es que la Play 5 No hace ruido Hostia Prueba a meterle un hijo Y a que te empieza a instalar Y luego te arranque Si que hace ruido Si que lo hace Luego claro Luego ya cuando estás jugando Ya no Ya no Vale O sea Se puede tirar mejor Perfectamente Hora y media Dos horas Sin hacer ruido De acuerdo Entonces Tendría sentido Precisamente por eso Para darle Un Golpeo Mazazo De bueno Sony te presenta La Playstation 5 Pro Y Xbox Directamente va a adelantar La generación Tendría sentido Porque esta generación En fin Muy bien Muy bien Muy bien No le está yendo Verdad Muy bien No le está yendo Verdad Bien De hecho le iba mejor Con 360 Sin el Game Pass Sacando los juegos En físico Y en digital Y en fin Vendiendo también La consola por piezas Como ahora le critican A Playstation 5 Ya que los discos duros Eran desmontables Tenías una cámara web Que en fin Yo creo que Casi nadie utilizó Un adaptador Para la señal Wifi Teclados para el mando Y etc ¿Verdad? Bien Entonces pues bueno Dejadme por comentarios Si veis Probable Que La Next Gen Para Xbox Empiece en 2026 Yo no lo vería Tan dejavillado También va a depender De como Se Desenvuelva Xbox A lo largo De 2024 Y parte de 2025 Y bueno Si que sería Admito que si que es Un movimiento Inteligente Para intentar Presionar A Playstation Al menos en el En el apartado De hardware Que desde luego Xbox bien no le ha ido A los últimos datos Me remito Que en plan En pleno Black Friday Habrá vendido Cuanto A lo largo y ancho del mundo Unas 70.000 videoconsolas Y tiene dos Tío Dos Bien En fin Pues nada gente Dejadme por comentarios Lo que pensáis Sobre las supuestas Filtraciones Que yo Me creo nada y menos Y bueno De como Xbox Quizá podría adelantarse En cuanto a Generación De Bueno Videoconsolas Con Contra Playstation 5 Pro Así que nada gente Lo he dicho Suscribiros Activa la campanita Para apoyarme Like y compartir Como siempre digo Nos vemos en el próximo Chao Chau